Escucha, ¿quién? Es el Tao Oye, yo sé que hay momentos en la vida Donde no encuentras la salida Pero siempre hay otra alternativa Ánimo, tú puedes, no te rindas Todo esto me encanta Sentirme tan libre Nada me hace falta Contigo me siento invencible Todo esto me encanta Sentirme tan libre Nada me hace falta Porque contigo me siento invencible Es el Tao Todos tenemos un propósito en la vida También tenemos ángeles que nos cuidan de arriba Soñar vivir del rap parece a misión suicida Y no lo hago por dinero, lo hago porque me motiva Qué chulada, a la jefa no le hace falta nada Y me sigue motivando aunque sea por videollamada Muchos piensan que fue suerte pero fueron mis jugadas Noches en el estudio, éxitos de madrugada Yo demostré con hechos, muchos llegan con labia Uno que otro perro quiso contagiar su rabia Todo por un sueño que tuve en la secundaria Me tuve que enfocar solo en las cosas necesarias Si me caigo me levanto y le sigo Soy de los que no se da por vencido Sigo firme con todos los que he crecido En pocas palabras estoy bendecido Todo esto me encanta Sentirme tan libre Nada me hace falta Contigo me siento invencible Todo esto me encanta Sentirme tan libre Nada me hace falta Porque contigo me siento invencible Y si algo te sale mal tú nada más sonríe Bien enfocado en tu meta que nada te desvíe No todo el mundo es bueno, normal que desconfíes Lo más valioso es el momento que ahora vives Tu baila, canta, la mano levanta Agradecido con la vida y que nada me falta Un camino largo que los cobardes no aguantan Y como dijo mi carnal esta vida me encanta Si me caigo me levanto y le sigo Soy de los que no se da por vencido Sigo firme con todos los que he crecido En pocas palabras estoy bendecido Todo esto me encanta Sentirme tan libre Nada me hace falta Contigo me siento invencible Todo esto me encanta Sentirme tan libre Nada me hace falta Porque contigo me siento invencible Una vez más Es el Davo Yeah, Adrian Music Y quiero ver a todos mis soñadores con la mano bien arriba Esos que nunca se rinden No importa cual sea tu sueño No debes de abandonarlo Recuerda que el verdadero fracaso es no intentarlo No, no debes de abandonarlo No, no לה